¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, acá tu panita pinceladas Vamos a analizar esta arma que ha sido balanceada pero positivamente, ¿sí? Recuerda que el juego siempre hace balances negativos a la meta Esta arma fue meta hace tiempo atrás y fue nerfeada muchísimo A tal punto que la gente la dejó de usar Pero hoy en día ha recibido un buffeo y hacen más daño, ¿sí? La capacidad de munición aumentó, por lo cual va a hacer más daño ¿Cuáles son las características? 600 metros de alcance, primero Tienen un efecto de congelación, cuando el enemigo se congela recibe más daño Y lo malo es que tienen un tiempo de recarga bastante alto Así que 15 segundos es muchísimo Usé el crisis de esta forma ¿Por qué estoy usando 4? Bueno, si quizás tú tienes un Hawk o tienes otro robot con 2 armas pesadas Si con 4 yo no hago buen daño, ya tú sabes que con 2 menos vas a hacer daño De todas formas, estoy usando este drone para tratar de aumentar esa capacidad de hacer daño Recuerda que este drone, la habilidad principal, la única, o sea, lo puedes usar a nivel 1 Que es la única que nos importa para este video Es que me aumenta el daño 15% 3 veces Lo puede hacer 3 veces, ¿sí? Al enemigo Así que está bastante chido Tengo el piloto legendario acá Va a que te lo vaciles Y lo utilicé de esta forma Los dos están iguales Vamos a ver qué sale Y no se te olvide de darle like, mi gente Que eso me ayuda muchísimo Suscríbanse al canal también Que su apoyo, en verdad que lo agradezco demasiado Vamos a ver qué sale en la partidita, mi gente Estas armas fueron nerfadas hace mucho tiempo, mi gente Y hoy en día En la actualización 9.4 Han sido balanceadas positivamente, ¿sí? Hacen más daño, en pocas palabras ¿Sí? Hacen más daño Vamos a ver qué tanto daño pueden hacer Hizo bastante daño ahí Estoy sorprendido, ojo Bastante, bastante daño Creo que estos dos son quizás 8 coches No El de atrás tiene Igual que yo Pero con otras armas, me imagino Ok, ahí puso Nos los llevamos Estoy sorprendido, hace un daño decente Ojo que está haciendo un daño decente No sé si es casualidad Ahí viene un niño ofión, déjame ver si puedo darle al ofión Ok, ofión Ojo, el ofión puso fake shift Le hicimos bastante daño a ese ofión Bastante, bastante daño Vamos a ver si mis amigos se encargan de él Está ahí apatica el mingo No me voy a acercar más porque si él vuela yo le puedo hacer daño ¿No? En cualquier momento va a volar Porque es una opción ¿No? Déjame ver si huele yo le puedo dar Tiene miedo de volar creo Porque ya fuese volado creo Ahí, ahí voló ya Pero él sabe que yo voy a intentar matarlo Y lo maté No es que iba a intentar lo maté Bueno, a este si no le doy O si le puedo dar Uf, no Él no le puede dar ya Bueno, voy a intentar ocultarme por aquí Vi que alguien tenía escudo a Aegis Este, ¿no? Vamos a ver si lo puedo matar Déjame ver Si me acerco, ¿no? Porque si no me acerco no puedo Es un riesgo que va a valer la pena Creo que sí Bueno Este es un Aoyun No es el blanco preferido Pero Es un blanco pues Uf, loco Estamos haciendo buen daño Estamos haciendo buen daño Creo yo Opinión personal Por ahí me maté a alguien con la Con la bomba que lance Déjame ir por este lado ahora Y tratar de ayudar aquí O robarme esa kill Que es lo mismo, ¿no? Eso que es una opción Me imagino O un 8cochi Está aguantando muchísimo No sé qué era, loco Quizás era un Fendry Pero Está haciendo un buen daño Las armas O sea, las armas están haciendo Un daño bueno No es malo el daño Que están haciendo Yo diría que es muy bueno Para hacer estas armas, ¿no? Ok, ya mataron A los 8cochi de mi lado Y Lo más probable es que me hagan Borar a mí En segundos, ¿no? En segundos me hacen Borarme Me voy a ubicar Por esta posición Por si me hacen Volar El efecto No sea tan Tan grave, ¿no? Bueno, aquí también Hice a volar este man Yo me llevé esa kill Pero fue robadísima, gente No, aquí ya me mataron Porque me lanzaron Una bomba Y otra bomba, ¿no? Está bien Las veo bien, gente Las veo bastante bien Ojo Déjame aplicar esto A ver si le puedo hacer daño Inclusive con el escudo Uff, loco Está bien Ojo Uff O sea que me puedo Puedo pasar aquí El titán ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Será posible? No Uff, no Puso Puso face shift Sigilo de Aina Puso el tipo de eso Ah, loco Casi que llegó Al que se lanzó Por allá Pero no pude Eso es otro titán ¿No? Hay pocos titanes aquí, loco Y mi amigo titán Lo mataron, ¿no? O sea El que estaba chetado, ¿no? Déjame ir por esta baliza Ahí sí puedo No sé si algún titán Tenga Sigilo, ¿no? Pero bueno Déjame ver este titán Cuando caiga Uff, loco Estamos haciendo buen daño Ahí le lanzó una bomba Y estaban todos ahí Metidos en ese cojeculo ¿No? Ojo que estaban todos Metidos en ese cojeculo Uff, loco A ver si me hago Una doble kill Con esta vaina de titán ¿No? Ahí hay un ocho cochi Pero la kill Puede ser mía No Ya no pude Mataron a los ocho cochi Yo me voy para carajo Yo me voy para carajo Porque este titán Tiene anti sigilo Este Este mantiene anti sigilo Déjame le hago daño Aquí A ver si me robó Sack kill Uff, loco Casi me la robó ¿No? Ok, aquí viene un hawk Si lo calculo bien Puede ser que lo parta Cayendo Ojo, ojo, ojo Cayendo, cayendo, cayendo Uy, loco Pero me robaste Sack kill también Este titán Este es un titán No es Esta sí es mía Opción, por favor Déjame la kill A mí, loco Ok, le voy a lanzar La nave Al amigo este Que tiene un titán Que te hace volar Uff, esto es un Tifon Oh, loco Ese tipo me dolió a mí Porque ayer hice un video Con el Tifon Creo, o antes Ayer, no me acuerdo Este man pone a cada gato Sigilo, ¿no? Me he dado cuenta Bueno, yo creo que ya Es suficiente prueba Con esto Ya esto sirve, gente Voy a matarlo Porque Siento que mi equipo Va a perder Por mi culpa Déjame ir Primero hacia allá Y tratar de matar Esto es un Sirius Si puedo lo mato Si no, me mata a mí Pero ahí lo matamos Ok ¿Y dónde está el titán? Este es el titán ¿Verdad? Sí Este es el titán Ahí le estoy lanzando Otra nave Ya sería como La tercera Cuarta nave Que lanzo O sea, que esas naves Fueron nerfeadas Ya no sé Un carajo, loco No, ya Este tipo lo mataron Este tipo lo mataron Ya Pero yo creo que lo mato Ya Ok Saqué el titán Porque ya era momento Gente Pero ¿Cómo ven ustedes Esas armas? Creo que está haciendo Un daño decente ¿No? Un daño decente Mira, aquí viene Mucho coche Pero no sé Si ya tienen la habilidad opuesta No estoy seguro Creo que Creo que Ahí sí se quedó Sin habilidad Ahí Pero bueno Ya estoy muy lejos Ok, ahí va a poner Habilidad Me imagino Ahí Tiene el bicho azul Ok A ver Ahí no Ahí es donde Ya recibe daño Como si no hubiese mañana Ok Está bien Alguien me explicó eso Pero yo en verdad Que no No entendí mucho Lo que Lo que Me explicaron A ver Bro Ven y te ayudo aquí Porque si no Te echo en cuenta Necesitamos esas balizas Joder Me ha encantado esa arma De verdad que estoy sorprendido Súper 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 O sea Es un arma Que ya fue Mega Balanceada En su momento La volvió un chip El juego La balanceó Tanto Que no valía Ni la pena Usarlas Pero Hoy en día Creo que Están Bastante Bien En cuestión De daño Hacen un daño Hacen un daño decente Hacen un daño Bastante Bastante Decente Ya me cambiaron El escudo Por si sale un titán A lo último Y me mata Bueno Ahí mi equipo Lo puede matar Yo creo que ya ganamos Pero bueno Por si las moscas Me estrelló aquí Sin sentido Alguno Es un Es un Rabana Vamos a ver Si el Rabana Puede con el titán No No voy a ayudar El titán Porque no hay necesidad ¿No? Ah Este man Que ya voy a hacer La kill La veo muy bien Gente Sorprendido Del daño Que está haciendo Esa arma Opinión personal Opinión personal Creo que vale la pena Ojo Creo que vale la pena Es más Voy a hacer Un video Probándolo Con el behemoth O algo así Que más me guste O algo distinto Si A ver Vamos a ver Este wick Que tenía Tenía Ocho coches Ocio Nader Newton La meta A ver Este Está fuerte Esa arma Esta fuerte Esta fuerte Esta fuerte Me he quedado Sorprendido Sinceramente ¿No? Como la ven Ustedes Es más